Con el curso de docencia para la formación profesional para el empleo y formador de formadores se va a preparar al alumno para que pueda impartir formación tanto en el ámbito público como en el privado. En esta formación se va a preparar al futuro docente para que sea capaz de impartir, evaluar y programar acciones formativas así como seleccionar los recursos y materiales más adecuados para ello.